En la Asamblea Nacional, las controversias y los más de 150 cambios del orden del día matizaron las sesiones del Pleno y retrasaron también el trabajo de legislativo. Elizabeth Cabezas tuvo que dejar la presidencia por la revelación de ciertos diálogos con la ministra de Gobierno, dando el paso a César Litardo, que empezó con dificultades en la integración de las comisiones. Patricio Díaz con el recuento. El 2019 no empezó bien para la Asamblea. A Ana Galarza, un ex asesor la acusó de cobrar diezmos y de que la tarjeta de ingreso a la Asamblea de una de sus funcionarias la usaba en realidad su esposo. Y si tengo que pedir disculpas para utilizar la tarjeta magnética para trabajar, ¡lo acepto! El 7 de febrero, 91 legisladores aprobaron su destitución, pero ningún otro proceso de diezmos llegó al Pleno. Sin embargo, en la Fiscalía se investigan a al menos siete legisladores en funciones y otros cuatro que dejaron el Parlamento. La presidenta de la Asamblea, en cambio, sí tuvo que enfrentar al Pleno. ¿Qué los sociales cristianos pueden hacer con estos imbéciles? Sí, sí. ¿Cómo se llama votación y nos jodan? Este audio impulsó una investigación y varios informes, entre ellos del correísmo que pedía su destitución. No hubo los votos. Con estos problemas encima, Cabezas no consiguió consensos para su reelección. El 14 de mayo, César Litardo, asambleísta de Los Ríos, se convirtió en el nuevo presidente de la Asamblea, con 78 votos a favor. Tengan la plena confianza de que en el camino sabremos construir consensos. Sus problemas empezaron en la conformación de las comisiones y sus presidentes. En la Mesa de Trabajadores, no aceptaron como presidenta a María José Carrión. Y después de varios meses, tuvo que renunciar. En la Comisión de Gobiernos Autónomos, su presidente Héctor Yepes no cedió. Desde mayo, no sesionaron. En el Pleno, las cosas tampoco caminaban tan bien. Las sesiones estaban llenas de pedidos de cambio del orden del día. Más de 150. 89 resoluciones fueron aprobadas y solo 20 leyes. 14 están en vigencia y 6 en proceso de veto. Después de casi dos años de abierto el segundo debate, en diciembre, las reformas electorales fueron aprobadas. Incluían cambios en el método de asignación de escaños y mayor representación de mujeres en las listas. En cuanto a la fiscalización, pasó de todo. En mi caso, por arreglos políticos de coyuntura. Desde no alcanzar los votos para la censura de la ex canciller María Fernanda Espinosa, hasta censurar a la ex ministra de Salud Verónica Espinosa, en una sesión distinta, con una emoción sorpresiva y sin capacidad de reacción del oficialismo. Y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, tampoco se escapó. Junto a tres de sus compañeros del organismo, fueron destituidos. Así la Asamblea Nacional cierra el 2019.